Para construir, ampliar y remodelar, Ferretería 3 Estrellas, siempre pensando en usted. Todo en maderas, cemento, fierros, teja asfáltica, OSB y un sinfín de elementos para complementar su proyecto de construcción. Además, centro de color, con más de 3.000 colores y pinturas especiales, set de baños, maquinarias para jardinería, una amplia gama de productos para piscinas, Ferretería 3 Estrellas, de todo para construir. Puede pagar con sus tarjetas bancarias, Presto y ABCDIN. Reciba descuentos por pagos en efectivo, reparto a domicilio. Ubíquenos en Inmaculada Concepción 83, Yoyeo, teléfonos 228-2382 o 228-4443. Ferretería 3 Estrellas, la solución en construcción.